Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina en Pecuarios.com revisamos las propuestas de los candidatos dirigidas hacia el sector agroalimentario mismas que sometimos al ojo crítico de especialistas en materia política y en análisis de la industria. Pueden consultar este material exclusivo en nuestro sitio. Los organismos Cúpula de la Ganadería Mexicana, Estadounidense y de Canadá hicieron un llamado a sus autoridades para detener las importaciones de carne de res provenientes de Brasil, asegurando que representan una amenaza sanitaria para la industria. Aún con esta sinergia, el gobierno de Canadá lamentó que pese a sus comentarios emitidos ante el USA, la aplicación del etiquetado Product of USA continúa su curso para ser aplicada oficialmente a partir de 2026, lo que amenaza con afectar a productores y consumidores en ambos países. La Secretaría de Agricultura ya trabaja en el distintivo elaborador confiable de alimentos balanceados de calidad, con el cual se pretende reconocer a las empresas dentro de nuestro país que cumplan con altos estándares de producción a lo largo de sus procesos. Esta semana, en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIT en México habla sobre las implicaciones de la introducción de carne brasileña en nuestro mercado, la cual se dio sin un tratado comercial de por medio, como el que sí se tiene con Estados Unidos. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana.